Música La ciudad de Tarapoto, recordar aquellos años de muy buena música, aquí es Tarapoto Un noventero, completamente Tal vez conoces algunas canciones ama, conozco la mayoría Compraba los cassettes, no vean la radio, no vean la radio, no tenía caso Tenerlo aquí en Tarapoto, que chévere, ya los he visto anteriormente Ah, ya los has gozado, hay que repetir, lo que es bueno es que repetir dicen, claro que sí Música Mira, en realidad he venido a culturizarme contigo Fue una banda de la nueva camada del rock argentino El rock argentino fuerte fue en los setentas y en los ochentas El rock en castellano en conjunto bajó un poco porque lo tocó la salsa sensual en el Perú Y en los noventas el rock argentino rezó conmigo a Palma ¿Cuántos años tenía? 23, 24, compraba los cassettes Si hay un rock que me gusta mucho es todo lo que fue Felicitaciones por el retorno, bienvenidos sean, ¿no? La mejor buena onda y un besito Gracias Hey, 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 ya sabes mi nombre, nena, ya no llore Vamos a esperar Vilma, Palma y Vampiro de Argentina Primera vez que lo vas a ver o ya antes los has visto Sí, o sea, espectacular, la gente de Tarapoto creo que sabe que es un producto bueno, es una banda buena, así que hay mucha expectativa, así que Tarapoto vive una vez más, una temporada más de éxito, sé que les va a ir súper bien ¿Cuántos años tenías cuando Vilma Palma estaba en esas épocas ahí, a full? Lo he escuchado cuando tenía 14 años, más o menos Y ahora, ¿cuántos años tienes ahora? Le dejamos el incógnito No, le voy a pii La mitad de beber, le quemé el coset con mi cigarro ¿Tú también estás con mucha sed? Sí, los antes de... ¿Cuál música? La que te gusta más, la que corea más Pachanga, pachanga Pachanga, qué ché Salud, pues, el programa y espero que te vaya genial este año Que sigan los éxitos como el año pasado Salud, pues, y estar con otro abasto por abajo Me estoy en contento Ya has hecho, gracias ¡Eres vos! ¡Porque ya no te llamas! ¡Santo tanto cuando vos me miras, mi Dios! ¡Ella era un travesti! ¡Era un travesti! ¡Ella era un travesti! ¡Era un travesti! ¡Ella era un travesti! ¡Era un travesti! ¡Era un travesti! ¡Era un travesti! ¡A mi! ¡Ay, qué mala! ¡A mi! ¡A mi! ¿Todo bien? La verdad, la única ocasión que me sé es el auto rojo Un saludo y un beso enorme a ti, Melisita Y al nuevo integrante, ¿no? ¡Un beso y beso! ¡Ella era un travesti! ¿De qué ciudad? De Caracas, Venezuela ¿Qué haciendo por acá? Trabajando, trabajando Te vengo llegando apenas ¿Primera vez que vas a escuchar la pilva palma en concierto o ya anteriormente? Primera vez, primera vez Nunca pensé que la iba a escuchar acá Comencé que sí, dos canciones La famosa, el travesti y ya ¡Era un travesti! ¡Ajá! ¡Oh, pues! ¡Ya ves! No obstante de todo, no estás desgraciado Porque son malogrados Nuestro yoga ¡Bien! 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 ¡Bien!